Muchas gracias, señora consejera. Pasamos a la pregunta 7 del orden del día. Pregunta ahora en pleno. A ver si el señor Cano nos permite continuar. Si se sereña. Si les parece, continuamos. Pregunta 7 del orden del día. Pregunta ahora en pleno sobre iniciativas para fomentar la promoción turística con motivo del año jubilar Caravaca 2017, formulada por don Miguel Cascal Estarazona por el Grupo Parlamentario Popular. El autor de la pregunta tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señorías, hace unas semanas visitaba la región el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, el señor Rifai. Tras conocer de primera mano el potencial que representa la concesión de un año santo in perpetuum y contemplar la sagrada reliquia y nuestra localidad, mi localidad, describí a Caravaca como joya del turismo español. Aportó unos datos como que el turismo religioso supone el 38% de los turistas en el mundo, lo que se traduce en que entre 300 y 330 millones de turistas visitan los enclaves religiosos más importantes del mundo cada año. Huelga recordar que Caravaca constituye, junto a Santiago de Compostela, Jerusalén, Roma y Santo Toribio de Liébana, una de las cinco ciudades santas del mundo. Los datos e informes del Instituto de Estudios Turísticos permiten constatar que existe un gran mercado consumidor de este tipo de producto turístico, que hay un elevado número de personas susceptibles de ser movilizadas y que el turismo en España, como se demuestra cada mes, sigue siendo un interesante nicho de empleo. Un producto, el del turismo religioso, que exige la puesta en práctica de estrategias e inversiones. Un producto cada vez más maduro, con capacidad y potencial para producir grandes consecuencias sociales, económicas y territoriales, no solo para la comarca del noroeste, sino para el conjunto de la región. Los datos de afluencia de peregrinos y turistas a Caravaca en los años 2003 y 2010, a pesar de las dificultades que se producen para la pernoctación, son de varios cientos de miles. En la misma visita antes citada, la secretaria de Estado de Turismo anunciaba que se pondría a disposición de la región todo el conocimiento del que dispone el Gobierno de España para que 2017 suponga un punto de inflexión en el desarrollo del turismo regional y sirva para poner en valor la enorme riqueza patrimonial y religiosa de Caravaca y de toda la región. A su vez, nuestro consejero, el señor Hernández, aseguraba que concebía el próximo Año Santo como una oportunidad histórica para transformar el futuro de la región. Asimismo, afirmó que desde las Administraciones local, regional y central se están dando los pasos acertados para convertir el Año Santo 2017 en un proyecto común y para que Caravaca sea, durante este acontecimiento, la imagen de la región en el mundo. Es por ello que le pregunto al señor consejero ¿con qué iniciativas pretende el Consejo de Gobierno fomentar la promoción turística con motivo del Año Jubilar Caravaca 2017? Gracias. Muchas gracias. Señor Martínez Carrasco, tiene la palabra el señor consejero Hernández Zalbaratín. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, nosotros concedimos el proyecto de Caravaca Jubilar 2017 como un proyecto de transformación económica, como un proyecto de transformación social que vertebre toda la parte norte de la región para impulsar el turismo de interior que en este momento todavía tiene unas cuotas insuficientes bajo nuestro punto de vista. Se ha estado trabajando conjuntamente con los impulsores del proyecto del Camino de Santiago. De hecho, en una breve visita que se realizó a Galicia, pudimos comprobar cuáles son los elementos que se articulan, las iniciativas que se están impulsando para garantizar que durante el ejercicio 2016, segundo semestre, primero del 2017, se pueda realizar un encuentro a las cinco ciudades santas. Es decir, Jerusalén, Roma, Santiago, Santa Toribia y Leviana y, por supuesto, Caravaca. Con ello, entendemos que se va a dar un impulso internacional no solo al municipio de Caravaca, sino a toda la región y no solo al turismo religioso, sino a todo el potencial económico que tiene la región de Murcia. Es uno de los proyectos vertebradores de desarrollo rural, donde vamos a poner todo el empeño, ya no solo en la rehabilitación de los ocho caminos que vertebran el Camino de la Vera Cruz dentro de la región, sino poner en funcionamiento una red de albergues con la colaboración de las distintas administraciones públicas y con el impulso de un plan de empleo que queremos acometer el próximo ejercicio. Además, ya se está trabajando también para la promoción internacional conjuntamente con Galicia para hacer un encuentro que permitan eventos y foros de apoyo al turismo religioso en España, vinculando tanto Santiago como a Caravaca. Pero, en cualquier caso, lo que se están programando son más de 22 actuaciones de distinto contenido de naturaleza, tanto deportiva como religiosa como cultural, con exposiciones, encuentros, impulso de actividades de ciclismo y senderismo. En definitiva, un conjunto de iniciativas para vertebrar y crear una nueva red económica, no solo vinculado a la actividad agrícola en la zona norte o con ramas de actividad que tengan una presencia específica, sino viéndolo como una oportunidad de crecimiento. Y entendemos que va a ser un proyecto de transformación que va a significar un antes y un después para la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.